Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis años como me enseñaste a hacer Con un grito en carne viva te amaré En silencio y en secreto te amaré Arriesgando en lo prohibido te amaré En lo falso y en lo cierto con el corazón abierto Por ser algo a lo perfecto te amaré Te amaré, te amaré como no está permitido Te amaré, te amaré como nunca lo hubiera sabido Porque así lo he decidido Porque así lo he decidido Te amaré Por ponerte algún ejemplo Te diré Que aunque tengas manos frías te amaré Con tu mala ortografía Y tu no saber y perder Con defectos y manías Te amaré Te amaré Te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré Te amaré Te amaré Cuando ya no estés presente Te amaré 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 Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré A pesar de todo siempre A pesar de todo siempre Te amaré